Bueno, estamos aquí con TVCOP y quien habla es el decano del Colegio Odontológico del Perú, Región Tacna, cirujano dentista Mario Eduardo Lara Landívar, acompañándome aquí en este momento con el cirujano dentista David Nina Coahila, que es nuestro vicedecano. Cuéntenme cómo ha sido esta gestión 2012, cómo inicia este colegio y estamos acá en su local. Bueno, lo que podríamos nosotros decir es que es una gestión de continuación en base a los logros que hemos estado logrando todos estos años. Nosotros nos propusimos grandes metas para el año 2012 y lo hemos logrado. Nos propusimos terminar nuestro centro de perfeccionamiento y lo terminamos de levantar aquí en el segundo piso, de implementarlo debidamente, ¿no? Y es nuestro más grande logro que tenemos a nivel de lo que es implementación y todo esto, ¿no? En estos momentos, nuestro Colegio Odontológico está contando con 11 unidades debidamente como para trabajar en lo que son nuestros diplomados y nuestros cursos de posgrados, igualmente en la capacidad de funcionar al unísono con nuestro laboratorio, nuestro centro en el cual se dictan también cursos en nuestro primer piso, ¿no? Todo esto puede trabajar al mismo tiempo. Este año, ya pasado en todo caso, el logro importante ha sido equipar este centro de perfeccionamiento que ya anteriores decanatos lo han ido construyendo. Y bueno, lo que viene ahora en adelante es tratar de equipar mucho más nuestro centro de capacitación a nivel de laboratorio, cada vez para que los colegas que se están capacitando actualmente tengan la comodidad y de hacer un diplomado en las mejores condiciones que ellos se merecen. Nosotros en la actualidad estamos teniendo cinco cursos de diplomados, en las cuales tenemos dos grupos de ortodoncia, un grupo de endodoncia, tenemos también la presencia de rehabilitación y estamos pendientes a lo que es un diplomado de estética, un diplomado de odontopediatría y estamos viendo un curso dedicado justamente a lo de la certificación. Es importante mencionar las actividades que tenemos con el núcleo del Congreso de la República, que en el mes de noviembre justamente tuvimos un encuentro aquí en Ciudad Nueva, en una localidad un tanto distante de aquí de Tangna, en la cual estuvimos con la participación de muchos jóvenes que son la sangre nueva de aquí de la región, participando, no solamente dando capacitación, no solamente dando información, no solamente dando boletines o entregando kits odontológicos de nuestra amiga Colgate, sino también implementamos un club de teatro, de mimo, con caricaturas y todo esto, dirigido justamente por estos muchachos que dieron la parte alegre justamente a nuestra presencia en estas actividades. Justamente agradecerle al Colegio Odontológico del Perú y en esta etapa, justamente en la presencia del señor Guillén, que nos permite justamente llegar a toda la colectividad y la comunidad odontológica. Esto en primera parte porque no solamente el grupo odontológico está circuncrito solamente a odontólogos. La familia odontológica debe estar conformada por el esposo o la esposa, los hijos y todos en conjunto. Eso es lo que es una verdadera familia. Permitirnos llegar y darles a conocer los pequeños alcances que ha logrado la región de Tangna en este corto tiempo. Agradecerle al decano nacional, al doctor Raúl Botetano, esta presencia pequeña que tiene aquí en Tangna, mediante el TVCOP. Nuestro agradecimiento para todos los directivos de Lima, que no se olviden de aquí, de la región de Tangna, donde comienza el Perú y donde les abre las puertas de este, su colegio odontológico, región de Tangna. Gracias. 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 Gracias.